¡El laberinto! Díganme, Cubitos, ¿qué es más divertido que dar un paseo en un fabuloso mosquito? ¡Vamos a explorar! ¡Es una muy buena idea! ¡Vamos! Es un labarto penabular, los deslizadores te harán disfrutar. Con el viento subir y bajar, ven y lo verás. ¡Es sensacional! Volamos muy alto y bajo también, primero muy rápido y viento después. Podemos llegar a cualquier lugar, ven y lo verás. ¡Es sensacional! Los deslizadores nos harán volar, pon atención y los oirás zumbar. Suben, bajan, giran sin parar, ven y lo verás. ¡Es sensacional! ¡Ven y lo verás! ¡Es sensacional! ¡Hola, Pivo! ¿Estás bien? ¡Por aquí! ¿Esta es una de tus bromas? ¡Por aquí! ¡Vamos a seguirlo! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Vamos a entrar! Yo digo que han naranjado. Yo digo que azul. ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Azul! ¿Podemos ayudar? ¡Estamos redecorando! ¡No podemos decidir cuál color! ¡El naranja sería fabuloso! ¡Pero el azul se vería mejor! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Por favor, no discutan! ¿Y por qué no eligen un color diferente? ¿Uno que les guste a las dos? ¿Cómo? ¿Cuál? ¡El rojo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Y entonces, qué tal el verde? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Prefiero el naranja! ¡Yo prefiero el azul! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no usan el azul y el naranja? ¿Y cómo podríamos hacer eso? ¡Haciendo un patrón! ¡Oh! ¡Puedes verlo! ¡Es con franjas! ¡Es fantástico! ¡Es fantástico! ¡Nos encanta! ¡Nos encanta! ¡Gracias, cubitos! ¡Estamos felices de ayudar! ¡Adiós! ¡Los veremos luego! ¿Hay una forma de hacerlo? ¡Hay una forma de hacerlo! ¡Si tienen un problema, los ayudaremos a solucionarlo! ¡Sólo llamen a los cubitos y estaremos ahí para ayudar! ¡Cuando trabajamos juntos, podemos cubir y hacerlo todo! ¡Ya sé! ¡Vamos a ver al Muro del Saber!